En mi alma entera, Diego Aguas, Mahoguerra y Mariana Villa Como lo quiero Tanto que te lo advertí, te lo dije miles de veces Que si no mirabas tus errores te echa a la suerte No me quisiste creer, nada hiciste por cambiarlo Yo si lo intenté pero fallé, esto se ha terminado Tú sigue en lo tuyo que yo no doy más Te quise de veras pero que malas Vean como es la vida quien me rechazó Hoy que me busca ya todo cambió Sigue de cherecha negando mi amor Dile a tus amigas que nada pasó Que en tu vida nunca llegará otro igual Quien te dé su amor incondicional Y ya para qué inventarnos cosas que no van a funcionar El fin de esta historia ha llegado Ya lo nuestro no va más Y es difícil por lo que vivimos Pero te tengo que olvidar Ya no insista que caso perdido Contigo no vuelvo más Y ya para qué inventarnos cosas que no van a funcionar El fin de esta historia ha llegado Ya lo nuestro no va más Ay mi amor Porque al final de cuentas Tú eres la que pierdes Pa' que te duela Jesús Valencia Y Mario Ruiz Que sepa Sabana Y este es el sentimiento de Iván de la Osa Freddy Moriega Y Germán Herrera En Bogotá Tú sigue en lo tuyo que yo no doy más Te quise de veras pero que mata Vean cómo es la vida que me rechazó Hoy que me busca ya todo cambió Sigue de cherecha negando mi amor Dile a tus amigas que nada pasó En tu vida nunca llegará otro igual Quien te dé su amor incondicional Y ya para qué inventarnos cosas que no van a funcionar El fin de esta historia ha llegado Ya lo nuestro no va más Y es difícil por lo que vivimos Pero te tengo que olvidar Ya no insistas que caso perdido Contigo no vuelvo más Y ya para qué inventarnos cosas que no van a funcionar El fin de esta historia ha llegado Ya lo nuestro no va más Y ya para qué inventarnos cosas que no van a funcionar El fin de esta historia ha llegado Ya lo nuestro no va más Jamás Oye Juliana Burgos Qué estilo Vaya Campo Records Tanto duro 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 Tanto duro